Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Oye amigos y amigas, se viene un vídeo muy importante, se viene un vídeo muy interesante Y bueno, como viene, estáis viendo en pantalla, os voy a dejar con una partida en el mapa de consulado Más que nada para que tengáis un gameplay de fondo, aparte de toda la información que voy a daros en este vídeo Que es muy, pero que muy fresca y lógicamente no es oficial porque todo esto son filtraciones Pero sí que es cierto que es gente que ha probado el juego y básicamente esto es lo que va a salir Así que solamente voy a hacer una cosa, si te gusta el vídeo deja un me gusta y ya sabes que te puedes suscribir totalmente gratis Estamos a nada de llegar a esos 50.000 suscriptores Así que si te gusta mi contenido, adelante, suscríbete, que como digo es totalmente frío, activa la cambrita Para que tengáis la notificación de todos los vídeos que voy a ir subiendo al canal Y ahora, sí que sí, pasamos con el vídeo, vamos allá Como he dicho antes, gente, hoy vengo a daros, vengo a enseñaros muchísima información sobre este nuevo juego Rainbow Siege 14, básicamente porque hoy lo voy a probar Lógicamente no creo que pueda subir el contenido porque esto no es ni un alfa Esto ha sido, pues bueno, han seleccionado a X personas A mí, por ejemplo, no me han seleccionado, sino que han seleccionado a otra persona Y un suscriptor me ha querido dejar la cuenta Así que desde aquí pues te lo agradezco bastante Así que como digo, hoy voy a estar jugando Rainbow Siege 14 Lo más seguro es que no pueda subir el contenido Pero sé que es cierto que lo que voy a enseñar hoy Es gente que ya ha probado el juego Es gente que ya ha jugado una partida en este nuevo juego de Ubisoft Y es prácticamente casi oficial Durante todo el vídeo voy a ir poniendo imágenes que ya Gente que ha probado el juego Ha dicho que básicamente todo lo que se enseñan En estas imágenes que voy a enseñar el día de hoy En este vídeo son oficiales Son básicamente cosas que están dentro del juego Voy a enseñar una pequeña parte en su día Ahora voy a enseñar absolutamente todo Así que como digo, te sale rentable quedarte en este vídeo Porque básicamente lo que sale en estas imágenes Y lo que voy a contar ahora a continuación Básicamente es algo de lo mucho que habrá Lógicamente algo de lo que estará en este nuevo juego de Ubisoft Así que no me voy a entretener más Y vamos a darle caña Let's go ya del tirón Vamos allá Empezamos por el primer punto, gente En este caso hay 12 mapas en total, supuestamente Pueden haber más Lo más seguro es que hayan más Pero de momento se sabe que hay 12 mapas Ya dentro del juego Pasamos al siguiente punto Cada partido tendrá una duración aproximada de 25 a 30 minutos Es decir, cada misión tendrá una duración de 25 a 30 minutos Joder, dura bastante cada misión Así que veremos a ver qué tal Siguiente punto Lo más probable es que no haya apariciones Es decir, solamente tengamos una vida por misión La mayoría Si no todos los operadores de Siege serán jugables Es decir, los operadores que tenemos a día de hoy en el juego Lo más seguro es que los tengamos a este Remusage Quarantim Y los podamos jugar Personalización similar a Siege Cosméticos y equipamiento Básicamente tendremos una personalización muy parecida A la que tenemos a día de hoy en este juego normal de Remusage ¿No? Cada operador tendrá un equipamiento similar al que tienen en Siege Mismas armas, artilugios, etcétera Se modificarán algunas habilidades especiales de operadores Es decir, Vigil se volverá indetectable para los enemigos Y el escaneo de drones de Leon durará bastante más A medida que avanzas por misión Desbloqueas el equipo REAC Lo más seguro es que sea algún tipo de skin Algún tipo de bundle Que como digo, iremos desbloqueando en cada personaje A medida que vayamos avanzando por cada misión Supuestamente habrá niveles Es decir, cuando vayas subiendo de un nivel a otro Desbloquearás mejores armas y mejores artilugios Otro punto muy interesante Podemos reforzar y poner barricadas Hay un sistema de armadura similar a Siege También Habrá paquetes de salud esparcidos por el mapa Y nosotros tendremos que ir a buscarlos Básicamente si queremos reponer nuestra vida Nos han pegado un tiro, nos han pegado lo que sea Y si queremos reponer nuestra vida Habrán paquetes de salud esparcidos por el mapa Un punto muy interesante Y muy pero que muy guapo Si tu operador muere En una partida tendrás que ir a rescatarlo En una misión separada Para recuperarlo Es decir, que lo más seguro es que sea Tipo un modo historia, ¿vale? Eso, ya se ha confirmado Pero que también empaticemos bastante con el personaje Que también estemos con un personaje A lo mejor en bastantes misiones Es decir, que si muere este personaje Tendremos que elegir otro para ir a rescatarlo Tenemos un nuevo dispositivo En este caso Las granadas de escaneo son un dispositivo secundario Que cuando se lanza Escanea y resalta a los enemigos Dentro de una cierta proximidad Similar al tron de lío Tenemos nueva granada Granada de escaneo, ¿eh? Bonita, la verdad Esto me gusta, sinceramente Tendremos unas linteras Aquí pone V Lo más seguro que sea estas de ultravioleta O algo así Pues estas les saltarán a los enemigos A través de una pared Esto está guapo Esto está guapo Porque lo más seguro Es que hayan zonas muy oscuras Y tengamos que sacar Estas linternas La verdad que mola bastante, tío Algunos tipos de enemigos Regresarán de Outbreak Como los Grunts Y Breachers También se agregarán Lógicamente Nuevos tipos Esto no lo sabía Tenemos zombies Que tuvimos en Outbreak Hace más de 3 años En este caso Grunt Y los Breachers Que eran básicamente Los que se pegaban en la pared Y reventaban una pared Los tendremos En este nuevo juego De Ubisoft Nice Y un dato muy importante Aquí también Los enemigos se verán diferentes A como se veían en Outbreak Serán menos como zombies Y más como extraterrestres Esto no me termina De gustar mucho Pero veremos a ver Finalmente Como acaba saliendo Y como son finalmente ¿No? Estos zombies Así que nada gente Ya para finalizar este vídeo Que sé que ha sido un poquito Chapa Un poco Pero simplemente Lo quería hacer Básicamente Para proporcionaros Esta información Antes de pasar a probar El juego Básicamente Para que tengáis Un poquito Unas bases ¿No? De lo que más o menos Va a haber en este caso En este juego De Ubisoft Rainbow Sixth Quarantim Y está más cerca Que nunca Y lo tendremos Dentro de muy poquito tiempo Esto me lo saco En la manga Pero lo más seguro Es que lo tengamos Para verano Inicios, finales de verano No lo sé Pero lo más seguro Es que lo tengamos Para verano Así que para finalizar Este vídeo Gente Sinceramente decir Que me gusta Lo que veo Me gusta Lo que estoy leyendo Veremos a ver Que tal Cuando lo probemos Y además Ya daré Mi punto de vista Y mi opinión Lógicamente Haré un vídeo Hablando sobre todo esto Mi opinión Al respecto De este nuevo juego De Ubisoft Y como digo Realmente lo que quiero De este juego Es que haya misiones De verdad Que den miedo Que te den reparo Que tengas Su chipa De De zombies De estar tenso De estar nervioso Como la que tenemos A día de hoy En Red Muchech Ese nerviosismo Ese Esa tensión Entre una ronda y otra La verdad Que molaría bastante Que fuese así También una cosa Que no me ha terminado Es llamar muchísimo La atención Cuando he estado leyendo Todos estos puntos Que como digo Son prácticamente Casi al 100% oficiales Lógicamente Habrá muchísimas cosas Aparte de todos Los puntos e imágenes Que he enseñado En este vídeo Lo que me ha dado Como un poco de reparo Que es lógicamente Lo que tiene que tener Este juego Y es lo que lo va a hacer Que sea Un Red Muchech Más Un Red Muchech Que alimente En este caso A esta saga Que lleva Pues veintipico años Ya Dada Dada al público ¿No? Y es lo que realmente Me ha Incluso me ha dado Un poco de reparo Ver Como hay Muchísimas cosas Que realmente Tenemos a día de hoy En el juego Como digo Tiene que haber cosas En Red Muchech 40 En que tengamos A día de hoy En Red Muchech Normal Por supuesto Pero que no sea Un copia y pega ¿Me entendéis? Que no sea un juego Literalmente Con una campaña Que no sea un juego Literalmente Un mod Zombies Con sus misiones Super cutres Con los separables De R6 Con todo copiado Y pegado Del R6 Que tenemos a día de hoy Sino que tenga Algunas cosas Que tenemos a día de hoy Pero que también Hayan cosas nuevas ¿No? Como nuevos zombies Como digo Como nuevas Nuevas utilidades Nuevas habilidades Nuevas gadgets Nuevas ¿Sabéis? Nuevas cosas Que no hayamos visto nunca Y es lo que van a hacer ¿No? Que el juego Realmente sea bueno De verdad Así que como digo Gente Dejadme abajo En los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Ya sabes que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Yo hoy me dedicaré A grabar todo Sobre este nuevo juego De Ubisoft Sinceramente Me lo voy a pasar Muy bien Si salen filtraciones Por supuesto Que las tendréis Que las tendréis En el canal Por eso No os preocupéis Pero sí que es cierto Que no sé Si podré publicar El gameplay O algo que yo haya grabado Con mi cámara ¿No? Así que Como digo Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En la próxima Ya sabéis que os podéis suscribir Totalmente gratis Y estamos a nada De esos 50.000 suscriptores Así que Nos vemos gente Chao Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!